hola mis bellezas bienvenidas a mi canal bendiciones para cada uno de ustedes quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me da muchísimas gracias a los nuevos le doy la bienvenida también quiero pedirle disculpa porque empecé el árbol pensé que mi celular estaba grabando y lamentablemente luego que ya había montado el tope y había empezado con la decoración fue que me di cuenta que el celular estaba parado discúlpenme aquí le estoy mostrando parte de los ornamentos que estaré utilizando para decorar mi árbol también quiero decirles que esta es la decoración final yo estaré decorando con toques rojo mi árbol y mi hogar también le estoy subiendo ideas de decoración ustedes la adecúan al color que vayan a utilizar espero que le guste cada uno de los vídeos que les es que les he estado compartiendo también quiero decirle mis bellezas que yo no soy una experta en decoración solo soy una chica que me gusta hacer las cosas en mi hogar a mi gusto y compartirla con todos ustedes para que ustedes a su gusto la adecúen en su hogar cada uno de los elementos que estoy utilizando para decorar mi árbol están en los vídeos de compra detallado con los precios los invito a pasar a ver cada uno de los vídeos de compra por si les interesa saber dónde los estuve comprando y los precios que obtuvieron de alguno no me sé los precios pero si les digo dónde lo estuve comprando no me sé los precios de compra por si les interesa de compra por si les interesa de compra por si les interesa de compra mis belleza decorar un árbol se toma bastante tiempo así que tómense su tiempo al paso sin presión ustedes van van quitando van poniendo van chequeando donde queden hoyos o hueco y le van colocando las decoraciones según necesite es lo que yo hago yo me tomo mi tiempo cuando voy a hacer cada una de las decoraciones al paso de los días voy chequeando lo sigo observando sigo moviendo si le falta un lazo si le falta una esfera se la colocó si tiene de más si está muy pegada se la quito y así porque la importancia de la decoración es que a usted le guste lo que usted hace en su hogar si a usted no le gustó no la ponga haga las cosas a su gusto para que así lo pueda disfrutar más esas ramas eso fue una rama una sola y yo le estuve cortando para distribuirse la alrededor al árbol eso ayuda mucho a tapar huecos o sea a rellenar con esto no le quiero decir que tienen obligatoriamente que ponerle ese tipo de ramita pueden utilizar otras ramas si gustan o no utilizarla porque vuelvo y les repito debe ser a su gusto esas palomitas la compré en depapolo variedades y lamentablemente solamente quedaba ese solo paquete el paquete trajo cuatro entonces mis bellezas este ha sido el vídeo del día de hoy yo espero que les haya gustado recuerden por favor suscribirse a olvide decirles que le estuve haciendo las citos para rellenar los espacios vacío yo espero que les haya gustado a los nuevos por favor recuerden suscribirse si aún no se han suscrito activen la campanita para que cada vez que yo haga un vídeo les llegue la notificación y por favor regálenme los likes y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video